No me llames indigente, porque arrastre cada día mi carro de sueños por las calles, porque la vida me haya dolido, porque me acomode siempre en un mar de cartones. No me llames indigente, porque me apurruque cada noche al refugio de tu puerta, porque cada día me iluminen las luces de la noche y las estrellas me calienten el cuerpo. No me llames indigente, porque camines siempre entre mi soledad y tu desconfianza, porque me alimenta con tus obras, me lista con tus harapos y cubra mis manos con trozos de tela vieja. No me llames indigente, porque creas que no tengo historia y he sido un futuro incierto, porque no sepas mi nombre, ni si voy o vengo, ni tenga tierra a la que aferrarme. No me llames indigente, porque mi esperanza esté en que amanezca un nuevo día, que el sol caliente mis entremecidos huesos, que la fina lluvia no me empape de dolor y que los rugidos de mi estómago no lleven tan bien mi vida. No me llames indigente, y cuando cierres la puerta de tu oficio y salgas al frío de la noche, dame tu sonrisa, calientame el alma y solo dime, buenas noches, amigos.